...estaba lleno de gente. Francisco reflexiona sobre la paternidad en nuestros días... ...en una entrevista con el diario del Vaticano... ...el Observatorio Romano. En la entrevista aconseja a los jóvenes de hoy... ...y que se convertirán en los padres del mañana... ...que se pregunten qué padres han tenido... ...y qué padres quieren ser. Les dice, no deben dejar que su papel paternal... ...sea el resultado de la casualidad... ...sino que deben decidir conscientemente... ...de qué modo amar a alguien... ...de qué modo responsabilizarse de alguien. El Papa dice que ser buen padre... ...consiste en colocar a los hijos en condiciones... ...de asumir las propias responsabilidades... ...de ejercer la propia libertad... ...de hacer elecciones. El mismo reconoce que la tarea es complicada. El amor es... ...prendarse en carica de los demás. El amor no es sonar violín y violín... ...todo romántico, ¿no? No. El amor es el aboro. El Papa también recuerda que un verdadero padre... ...no te dice que irá siempre todo bien... ...sino que cuando las cosas no irán bien... ...podrás afrontarlas y vivir con dignidad... ...esos momentos, esos fracasos. Francisco señala que el buen padre es el que sabe retirarse... ...cuando los hijos van creciendo... ...para que su hijo pueda emerger con belleza, con su singularidad... ...con sus elecciones, con su vocación. En toda buena relación, el Papa dice que es necesario... ...renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba... ...una expectativa, una visibilidad... ...una forma de llenar la escena completa y constantemente... ...con excesivo protagonismo. Francisco dice que estas características... ...deben ser adoptadas también por la Iglesia... ...que debe desarrollar la paternidad... ...y enseñar a tomar decisiones. ...que trabaja todos los días para educar a sus hijos. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación RomReports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android... ...en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco. Su homilía diaria. Sus viajes por el mundo. Sus encuentros con líderes. Sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo... ...en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación RomReports... ...y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. Adiós. Platicando. S rough. S Aboled